Sin dudas la noticia tuvo que ver con la designación después de mucho tiempo. Se iba a jugar en febrero, marzo, abril, mayo y finalmente el 7 de junio, el día del periodista, se va a jugar Vélez Español en cancha de Quilmes en el Estadio Centenario a las 6 de la tarde. Vamos a hablar con alguien que ha tenido un montón de batallas futbolísticas, por cierto, frente a Vélez Arfiel, al más grande, a Pedro Catalano, actual Coordinador General de las Juveniles del Deportivo. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por atendernos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas noches. También un saludo para Ariel, para la audiencia. Bueno, Pedro, vos sabés que... Muy bien, muy bien. Feliz Día de la Patria por lo que se vivió ayer. Y vos sabés que cuando hablábamos del partido con Vélez, para las nuevas generaciones es un partido muy importante, para todos, ¿no? Genera un cosquilleo, ¿no? Nosotros que tuvimos la chance de verlo en esa época dorada, donde vos fuiste tan protagonista, y vos que estuviste adentro, ¿no? ¿Qué te genera, a ver, un poco esa sensación ambigua, ¿no? De lo que era español, de lo que pasa hoy, de este enfrentamiento estando en la C y Vélez en primera, ¿no? ¿Qué te genera, Pedro? Y, bueno, uno se remonta a aquellos partidos, ¿no? Acá últimamente en el club, bueno, tuve la suerte de participar en el cuerpo técnico del Pato, cuando le ganamos a Rodolfo Cruz en Córdoba, que así este partido también genera un montón de recuerdos, ¿no? Sobre todo las cosas por tratarse de un rival de la envergadura como es Vélez, donde en el historial estamos más que parejos, ¿no? Este, tanto, creo que tenemos la misma cantidad de triunfos, este, pero bueno, Vélez es un rival siempre muy importante, alguien que ha ganado Libertadores, que ha ganado, que ha sido de la Copa de Clubes también, o sea que es un rival importante, y uno, bueno, recuerdo un montón de batallas, un montón de jugadores que teníamos en esa época, tanto Vélez como Español, donde realmente eran unos duelos formidables, y bueno, esperando que el 7 podamos, los chicos nos puedan dar una gran alegría, como es la de ganarle a un equipo de primera, ¿no? ¿Qué partido se puede plantear, Pedro, ese día en la cancha de Quilmes? Porque sabemos que a mucha diferencia, no entra un equipo de primera división a un equipo de primera C. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que hay una diferencia enorme, pero se ha dado en esa Copa un montón de resultados donde equipos de una categoría menor han ganado, que así no veo el motivo por qué Español no puede hacer lo mismo, pero bueno, ya vuelvo a repetir, es un gran rival, tenemos que estar más allá de las diferencias que pueda haber desde lo técnico, individual, Español tiene que hacer un planteo que seguramente lo harán Juan y su grupo inteligente, donde no hay que desordenarse, donde no hay que perder la calma, pero tampoco hay que, como quien dice, sentirse menor, hay que ir a pelear el partido, y bueno, y estar muy atentos y entregar todo, y nada para reprochar, después el resultado va a ser anecdótico, si uno se maneja siempre dando todo, y no se guarda nada. Pedro, el primer enfrentamiento en la historia entre Vélez y Español fue en el 85-86, escuchá, Catalano, Zárate, D'Angelo, Cli de Díaz Ojeda, Martínez Correa, Donaires, Andrada, Cuña y el Puma, ganamos 2 a 1, abrió la cuenta Cuña, empató Cuchufo, el recordado José Luis Cuchufo, y después Andrada, primero abrió la cuenta Cuña, después Andrada, el 2 a 1 en Cancha Déveres, ¿qué te acordás de ese partido? La verdad que de este me acuerdo poco, y fue mi primer partido, pero bueno, recuerdo mucho, recuerdo mucho el que tuve que salir, ese lo recuerdo, que nunca se me va a borrar la imagen del rodillazo que me comí en el córner en el primer tiempo, que bueno, ahí aprendí que teníamos un músculo que se llamaba tensor de la fascia lata, que estaba al costado de la pierna, y del rodillazo, cuando llegué en el primer tiempo, mientras el nano daba la charla, me quise levantar y no pude más, no pude levantarme, y bueno, ahí entra Marcelo, con Tiroli, y es el primer gol que convierte Chilabert de Tirolibre sobre la hora, los 40 y pico, ¿no? ¿Quién te había dado un músazo, Pedro? ¿Te acordás? Creo que fue el Turu Flores o el Turu Passat, uno de los dos fue, me parece que fue el Turu, me mató, porque me agarró de costado, yo iba de frente a buscar la pelota, y me agarró de costado, y no pude defenderla, me mató, me mató mal, y bueno, a uno le quedó grabado eso, ¿no? Porque es el día 2 el que a veces, el día escuché a un comentarista que decía que me habían hecho el gol, el primer gol de Tirolibre, Chilabert me lo había hecho a mí, no, a mí no me lo hizo, se lo hizo a español, claro, estaba Marcelo, desgraciadamente, pero bueno, sí, 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 así fue la historia, pero lo recuerdo mucho, también recuerdo, creo que allá por el 91, 1 a 0, que le ganamos con, con el gol de Pepa Gornos, ganamos una guapiada de Pepe, que era bravo Pepe, y ganamos un a 0 con gol de él, que creo que yo atajo el penal, que patea el Gallego González, y después bueno, cómo olvidar el 1 a 0 en contra, allá en el Bajo Flores, allá por el 98, ¿no? Ese lo tengo clavado muy adentro. Sí, sí, seguro, fue el último partido, digamos, antes del descenso, después siguió jugando español, pero fue el que se decretó el descenso, gol del Beto Camps, creo que fue. Exactamente. Ahora, Pedro, y del partido por la Copa, con mi gol, ¿qué te acordás? Ganó español 2 a 0, a Vélez, el partido de vuelta, y que después español lo enfrenta a Olimpia, que fue campeón de esa copa. Claro, después fuimos a jugar a Olimpia, recuerdo que, que sí, el partido contra Vélez, creo que lo jugamos en cancha de ferro, ¿verdad? Sí. Sí, 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 eran, eran, hemos jugado también, creo que alguna participación, este, en Vigilla, prelibertadores. sí, también, no, siempre se, a ver, Vélez es alguien, un equipo que ha ganado torneos nacionales, internacionales, este, la verdad que, que tenía jugadores, jugadores de mucha, mucha jerarquía, uno se acuerda de, qué sé yo, de tantos, este, Julleri, Gareca, el Gallego, Camps, Mesa, Baceda, el Tucumano Mesa, el Turu, Cardoso, el Turco, Cardoso, Gómez, Bartero, bueno, después Chilaber, creo que también con el Mono, Simeone, Simeone debutó con nosotros, creo que, creo que más, creo que me hace un gol a él, me parece. Mirá vos. Me parece que, él debuta con un gol que me hace a mí. Ese partido que yo te decía, sabés que ese partido que yo te decía, que a Pedro, atajó el Mono, el primer partido que... Ahí está ese, claro, 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 en sus comienzos. Sí, yo sabía que nos habíamos enfrentado también en Vela, aparte de, bueno, por supuesto, Boca, ¿no? Pero, pero sí, uno, uno ansioso, esperando el partido, y, y con muchas ganas, porque la ilusión está, está latente de poder, este, que Español se, se hace con la victoria, ¿no? ¿Por qué no? Son 90 minutos donde, donde está, hay que entregar todo. ¿Vas a la cancha, Pedro, el 7 de junio? Sí, seguramente, capaz que vaya, sí, 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 capaz que vaya. Este, queda ahí por la zona sur, donde vivo, que vivo en la Nusca, sí, estamos cerca. Es en Quilmes, que así estamos, estamos bien, estamos cerca. El horario es a las 18, ¿no? Ojalá que igualmente no le quite participación a la gente, que pueda acompañar en gran número, ¿no? Imagínate que hay mucha gente, muchos jóvenes que quieren ver a Español contra un equipo de primera. Tal cual, tal cual, es un horario medio complicado, porque bueno, para llegar demanda, este, según donde, donde uno trabaje, demanda un tiempito, y sabemos que no toda la gente sale temprano en el laburo, ¿no? Que así, este, una pena que, pero bueno, lo importante es que, que le tocó jugar contra un equipo de primera, y bueno, esperamos que, que nos llevemos la victoria, ¿no? Pedro, vos recién decías lo de Chilaber, que hizo ese golazo de tiro libre a Marcelo, ¿no? Pero, ¿cómo te fue con Chilaber en enfrentamientos entre Español y Vélez? ¿Cómo era, digamos, como capitán él de Vélez, en ese momento, viste que siempre, tiene una fama complicada, ¿no? No, no, la verdad que no, nunca tuve problema con él, ¿no? No, yo, yo, viste, yo soy, era, era, mejor dicho, cero conflicto, ¿no? Pero nunca tuve, tuve un cruce importante con él, al contrario, nos hemos encontrado por afuera, en algunos lugares, y la verdad, siempre se ha manejado muy bien, inclusive, lo he escuchado hablar en alguna nota de mí, y también me ha, me ha elogiado, creo que así este, cero, cero problema con él, la verdad que no, no tengo nada que decir de, de Chilabert. ¿Cómo le pegaba la pelota a Chilabert, eh? Le pegaba muy, muy duro, muy, muy duro, no sé si le pegaba para los saques de arco tan, a ver, como la precisa viene el delantero, porque no la cortaba mucho, la elevaba mucho, ¿no? para, era, era un estilo muy, muy distinto, ponerle al, al que usaba el mono, que le daba más, este, un látigo más cortado, esta se elevaba un poco, y a veces se le complica a los delanteros poder parar una pelota, porque el defensor te rompe la nuca de atrás, pero, pero nadie puede dejar de lado, este, ni olvidarme de que, que es un goleador histórico, ¿no? Por la pegada justamente que tiene, pero yo me refiero a lo que es los, los saques de arco, que, que a veces, este, ganaba a mucha altura la pelota, pero, sin lugar a dudas, que, que tenía una zurda, muy, muy potente, y, y bastante mágica por la cantidad de goles que hizo, de tiro libre, ¿no? Pedro, eh, de a poco, el trabajo en inferiores va, va mejorando? Y tratamos de mejorarlo, día a día, cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho, pero, pero bueno, este, no tenemos que, yo a veces miro, ahí el equipo de primera, y veo que hay un montón de chicos, que hace dos, dos, tres años nomás, estaban, ahí en cuarta, o en reserva, este, yo creo que de a poco se van, se van dando, cuesta, cuesta, pero hay que, hay que seguir luchando, sabemos que, que español, a lo mejor, para muchos chicos, no es tan atractivo para venir a probarse, este, hay otros clubes que quizás tengan un perfil institucional mucho más, atractivo, este, entonces nosotros con lo que tenemos, nos tenemos que arreglar, este, tampoco poseemos una pensión donde podamos, este, albergarnos, pero estamos en el buen camino, estamos trabajando bien, tenemos abajo, este, gente que quiere mucho al club, y que, este, como Sandro, Lobito, que han pasado por las divisiones inferiores, tenemos, ahora también a Gustavo Carranza como técnico del cuarta, que así, este, estamos, estamos bien, estamos tratando de, de acomodar las piezas, y bueno, y que los chicos empiezan a, a tener, este, a ver más participación, más roce con la tercera, para poder después desembarcar, este, en lo que es la primera, ¿no? todo, todo también depende de las necesidades que tenga el cuerpo técnico, de, de la primera, o en qué puesto, o en qué lugar, eh, desde hace años tenemos, que, que uno debe reconocer los déficits en lo que es el arco, el arco tenemos, nos cuesta, nos cuesta mucho, conseguir, este, arqueros, nos cuesta mucho, la verdad es eso, nos cuesta, nos cuesta, este, que así, es, es una materia pendiente, ¿no? y yo, yo lo reconozco, pero, pero se nos hace difícil poder, este, contar con, con chicos que, que vengan con, con una buena gran, o una buena proyección para la primera, ¿no? Pedro, lo último, ¿no? No es fácil, ¿no? Poder, eh, construir un proyecto, muy productivo, estando en la SENA, inferiores? Claro, yo me, a eso es a lo que yo me refiero, digo, los chicos, este, primero eligen, tú, como ella dice, es una cosa, es una cuestión de lógica, escuche, este, eligen los clubes más, que estén en primera, que estén en Nacional B, y así van bajando, la B, y recién después, este, estamos, estamos nosotros, este, entonces, este, a veces el nivel no es lo que uno espera, hay que ir, caminar, buscar, pero también por eso te digo, cuando lo querés traer, si, si, si el chico se tiene que hacer cargo de la pensión, hoy en día una pensión está alrededor de 80, 90, 100 lucas por mes, se hace difícil para una familia, este, poder, este, mantener ese ritmo, entonces, este, nos cuesta conseguir, nos cuesta conseguir, por eso me refería específicamente al tema de los arqueros, este, es, es un déficit, un déficit grande que tenemos ahí, ¿no? No tenemos, no tenemos una, una gran proyección. Lo último, soy injusto si te pregunto que me nombres tres o cuatro chavalillos, o juveniles que ves potencialmente con buen futuro. No, 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 sí, no, 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 prefiero no dar nombres por, para que ni los demás se sientan, este, me imaginaba la respuesta, me imaginaba. Ni estos que tenemos, ni estos que tenemos ahora, este, se suben al carro, entonces, porque hay que tener, este, siempre lo que yo les hablo del ego, ¿no? El ego es lo principal que hay que saber manejar, que hay que ir muy despacito, ellos todavía no han logrado, como a veces les digo, como la famosa frase, parafraseando al chilabel, tú no has ganado nada, uno se lo dice de otra forma, en otros términos, pero tienen que entender eso, que este es un camino muy largo, que no hace falta solamente saber jugar bien, sino hay que tener un montón de otras cosas, este, comportamiento, disciplina, ser buen compañero, de algún tipo, aparte de ser buen jugador, tenés que tener un montón de otros ingredientes, para poder llegar a la primera, entonces uno le va hablando a poquito, y, este, y no quiero que si yo los nombro, a lo mejor ya se marean, y entonces, este, vamos, vamos tranquilos, que bien, que los que tienen condiciones, seguramente van a llegar, porque, el club se las va a dar, Pedro, como siempre, sabias palabras, un abrazo y gracias, eh, no, gracias a ustedes, bueno, esperemos que, vernos el 7, con un triunfo, dale, ojalá, si sea, un abrazo de gol, españolito, gracias a todos, saludos, saludo bien, Pedro Catalano, el máximo exponente del Deportivo Español, aquí en FURA Española.